Amigas y amigos de Tantoyuca, cuando veo este piting, cuando veo estas calles llenas, entonces digo con convicción, esto, esto ya nadie lo para. Hay algo amigas y amigos que pueden decir Vicente Fox y Felipe Calderón, el que llena Tantoyuca gana la elección. Y hoy puedo decirte, amigo Miguel Ángel Llunes, amigo Joaquín Guzmán, puedo decirles, estoy seguro, viendo estas calles llenas, estoy seguro que el 4 de julio, en la noche del 4 de julio estaremos aquí celebrando la victoria de Miguel Ángel Llunes como gobernador del Estado de Veracruz y de Joaquín Guzmán, como alcalde de Tantoyuca. Quiero decirles también, especialmente a nuestra amiga Rocío, presidenta del Comité Municipal, Rosario, a nuestra amiga Rosario, perdón, presidenta del Comité Municipal. No solamente Tantoyuca es el primer lugar estatal en miembros de Acción Nacional. Rosario, amiga, Joaquín, amigos de Tantoyuca, les confirmo, Tantoyuca es el primer lugar nacional en miembros activos y adherentes de la Ciudad Nacional. Y estoy seguro, amigas y amigos, que juntos haremos que la ve de la victoria. Esta señal nos acompañe toda la campaña hasta el 4 de julio. La victoria que representa el ánimo de luchar, como ha dicho nuestro precandidato Miguel Ángel Llunes, para darle a Veracruz su verdadera independencia. Porque en este Estado hemos tenido gobernadores de un solo partido por más de 80 años. Mientras en el año 2000 llegamos a la transición en el país, es el momento que Veracruz no ha visto la suya, no ha visto la alternancia. Pero estoy seguro, amigas y amigos, que 2010 será el año de la independencia de Veracruz. Estoy seguro, amigas y amigos, que juntos llevaremos a Miguel Ángel Llunes a la gubernatura del Estado. Ellos, ellos están muy nerviosos, están preocupados. Ustedes saben muy bien que hoy nos cerraron la carretera. Querían que no viniéramos. Querían que no nos juntáramos. Querían que no demostráramos nuestra fuerza. Pero se han vuelto a equivocar. Porque a un pueblo libre, a un pueblo decidido, a un pueblo que quiere luchar como el de Tantoyuca, no lo pare un reten en la carretera. Se necesita mucho más que esto. ¡Bienvenida! Y estoy seguro, amigas y amigos, que con Joaquín Guzmán, como candidato a alcalde, también ganaremos. Si hace seis años, Joaquín les ganó desde la televisión, ¡imagínense lo que haremos este año! ¡Eso! ¡Eso! Quiero preguntarles, amigas y amigos, a casi, a casi cien días del 4 de julio, se comprometen, se comprometen ustedes a trabajar y a luchar todos los días de la campaña, para llevar a Joaquín Guzmán a la alcaldía, y a Miguel Ángel Yunes a la gubernatura. ¡Sí! Se comprometen y que se oiga fuerte desde el kiosco, a defender con libertad y con dignidad, nuestra decisión de llevar a Veracruz a su independencia. ¡Sí! Se comprometen a luchar codo con codo, a salir a votar el 4 de julio, a invitar a nuestros amigos y a familiares, y defender el voto como lo más sagrado que tenemos. ¡Sí! Y así sea, amigas y amigos, y aquí estaremos el 4 de julio en la noche, celebrando dos victorias. ¡Jules gobernador, Joaquín Guzmán, presidente municipal, ¡Más que la victoria! ¡Fuerte los ojos! ¡Fuerte los ojos!